Nuestro buen gobierno a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, realizó el lanzamiento de la estrategia nacional Biodiversidad, tu solución basada en la naturaleza, a fin de conservar y aprovechar de manera sostenible los recursos naturales que ofrece nuestra madre tierra. El día de hoy estamos haciendo este lanzamiento donde Dios mediante vamos a estar fortaleciendo capacidades a más de 9.000 protagonistas a nivel nacional, donde se van a estar promoviendo 62 nuevos sobocriaderos y que son alternativas basadas en la naturaleza, donde nuestras comunidades pueden ver el día de hoy, podemos ver la exposición donde los sobocriaderistas traen sus ejemplares, podemos verlos, podemos tocarlos, podemos palpar de que el tema de reproducción de fauna silvestre en cautiverio, o sea en el encierro, como unas granjitas, eso es posible. Esta estrategia fortalecerá el cuido, resguardo y conservación de nuestros ecosistemas mediante el manejo, reproducción y comercialización de especies de fauna silvestre en cautiverio. Definitivamente el cuzuco, hoy lo van a ver ustedes, cómo se reproduce, cómo lo tenemos en cautiverio nosotros, de hecho, y ya estamos compitiendo y estamos reproduciendo y vamos a exportar y tenemos mercados como Ucrania, con 280 dólares un cuzuco de 45, 60 días, si no lo pagan, no lo vendemos, mejor lo damos a la naturaleza, porque aquí se trata de conservar nuestras especies y porque sí también tienen valor. La arena ha sido un gran apoyo para nosotros, y hablo por todos los que hacemos este producto, no solo por mí, para mí ha sido un gran apoyo porque cuando yo necesito, digamos, algunos permisos rápidos, porque este producto se vende más que todo en Estados Unidos, y entonces hay veces los clientes necesitan entregarlo en 3, 4 días, entonces yo vengo, hago el producto, vengo al Marena y me apoyan sacando el CITES lo más pronto posible y se manda por exportación de HL y llega en 3 días. Y ese es un gran apoyo para el microempresario, para que nosotros saquemos adelante nuestra familia. Oficina de Comunicación Marena.